El tiempo es el regalo más cariñoso que podemos dar a nuestros niños, así que es momento de compartir ideas, emociones, inquietudes y temores. Enseñar los valores a nuestros niños y sobre todo hacerlo con el ejemplo es una mayor influencia que las simples palabras. La disciplina con amor es importante, pues todos los niños necesitan pautas y límites seguros para explorar con seguridad y alcanzar su potencial más alto. Todo esto y más hay que hacer para tener niños felices, tal como quieres verlos. En nuestra sección Niños Felices, durante estas próximas vacaciones, estaremos dando algunos consejos de qué hacer ahora que se aproximan las vacaciones. Lo primero que quisiéramos es encontrar un lugar seguro, divertido y económico para que nuestros hijos vayan y se distraigan en sus vacaciones. Pero no siempre logramos esto y podemos descuidar un tiempo valioso para sacarle mucho provecho. Los errores que podemos cometer, dejar que todo el día estén viendo televisión, dejarlos solos en casa sin ningún plan de actividades, que la ociosidad provoque malos hábitos, pleitos o hasta accidentes. Iniciemos con las primeras ideas de qué hacer en vacaciones y nos vamos por los juegos. Jugar no solamente es entretener a los hijos, representa la convivencia de adultos con jóvenes y niños, así que el juego es una oportunidad extraordinaria para unir a la familia. Hay muchos juegos que son muy económicos y divertidos. Mencionemos algunos. El aro de plástico. Puede ser utilizado un solo aro por equipo. Se pueden organizar juegos de diferentes tipos como el aro mágico, fomentando la creatividad y la competencia. Y como bien dicen, el secreto no está en el juguete, sino en el juego. ¿Qué me dicen de la cuerda? Saltar la cuerda, jugar con ella a brincar la viborita o en equipos jalar la cuerda estando sentados en el piso, una cuerda tiene infinidad de usos. Son artículos que nos permiten jugar y dejar a un lado el internet y la televisión que están oprimiendo el juego, el ejercicio y la diversión. Otra manera más de ejercicio y diversión es bailar todos como familia. Un disco con buenas canciones es motivo para hacer ejercicio y sacar el estrés. También puede poner mucha creatividad, que los hijos pongan los pasos, hacer juegos durante el baile, como un limón en las rodillas sin caerse, un periódico en la cabeza. Tenga la seguridad de que la risa y el encanto de la vida están en esos momentos de convivencia. Un balón de fútbol es la sensación del momento, jugar, tirar goles donde puede participar hasta la abuelita, siempre que existe la intención de disfrutar la vida. Nada hay más importante que reunirse y disfrutar en familia.